¿Qué es el príncipe Harry? Dijo un experto. Después de dejar el Reino Unido en 2020, Harry se volvió a conectar consigo mismo y encontró una sensación de paz interior a medida que creció en confianza en sí mismo y en su relación. El analista del lenguaje corporal Darren Stanton dijo en nombre de Bedford Casino, Harry se ha vuelto mucho más relajado desde que se mudó a los Estados Unidos. Es una persona completamente diferente. Cuando todavía estaba en el Reino Unido, tuvo que cumplir muchos de los protocolos reales y ahora tenemos la impresión de que realmente no podía ser el mismo. En términos de su lenguaje corporal, hemos visto a Harry mostrar menos gestos pacificadores, lo que significa que no siente la necesidad de tranquilizarse tanto como cuando era miembro de la realeza en el Reino Unido. Añadió que el príncipe siente menos presión y parece estar mucho menos frustrado o nervioso en su nueva vida en Montecito, donde él y Meghan están criando a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lily. En enero de este año, Harry publicó sus explosivas memorias Spare, que detallan sus experiencias en la familia real y hacen afirmaciones perjudiciales contra muchos de los miembros de su familia, incluidos el rey y el príncipe William. Stanton dijo sobre las críticas de Harry, Harry también se ha vuelto mucho más franco en los últimos años. Un miembro de la familia real nunca, jamás, se enojaría ni mostraría su opinión personal.